Con la revista Remember White vuelve el magazine, pero ahora lo podrás llevar a todas partes. Con el mismo efecto de las hojas se puede acercar y alejar, y toda una colección cabe en una tablet o un teléfono móvil. Revista Remember White, es práctica, es elegante para todos los amantes de los perros y sobre todo es gratis.